Quizás yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás pude igualarlo Explícame un motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tu nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro No siga mal Ya sé Ya sé Que dices ser de nadie Estar conmigo No te olvido Si ya estás decidida Es hoy tu despedida Dime mi amor Dime mi amor ¿Qué error me he cometido? Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Fue así